La luna se estaba peinando En los espejos del río Y un toro la está mirando Entre la cara escondido Cuando llega la alegre mañana Y la luna se escapa del río El torito se mete en el agua Envistiendo al ver que se ha ido Y es el toro enamorado de la luna Que abandona por las noches la pana Y es pintado de amapola y aceituna Y le puso campanero el mayoral Los romeros de los montes le besan a la frente Las estrellas y luceros lo bañan de plata Y el torito que es bravío y de casta valiente Abanicos de colores parecen sus patas Los romeros de los montes le besan a la frente Las estrellas y de los montes le besan a la frente Las estrellas y luceros lo bañan de plata Y el torito que es bravío y de casta valiente Abanicos de los montes le besan a la frente Abanicos de colores parecen sus patas Y la luna sale esta noche De negra pata de cuna Y un toro la está mirando Entre la cara y las sombras Y en la cara del agua del río, donde duerme la luna lunera, el torito de casa maravillo, la vigila como un centinela. Y es el toro enamorado de la luna, que abandona por las noches la maná, y es pintado de amapola y aceituna, y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes se besan en la frente, las estrellas y luceros lo bañan de plata. Y el torito que es bravillo y de casta valiente, abanicos de colores parecen sus patas. Abanicos de colores parecen sus patas. Abanicos de colores parecen sus patas. Subtitulado por Jnkoil